Buenas, yo soy Alejandro Gaita, que la mayoría me conocéis, pero creo que hay gente que no. Doctor en química y más cosas. Y yo soy Lorena Rosalén, soy directora en bioquímica y doctor en bioquímica. ¿Y cómo empezaba esto? Y bueno, queríamos eso, que pues se tuyo aquí, que Alex va a hablar un poco de que es eso de la preparación y que si tiene algo que ver con el... me conocí el vídeo, ¿de acuerdo? Vamos para allá. Bueno, se dice mucho, la gente que es sobre todo poco científica o que rechaza, porque piensa que hay como una arrogancia científica, que la ciencia no lo sabe todo. Totalmente de acuerdo, la ciencia no lo sabe todo y de eso trabajo yo, que soy investigador científico. Si lo supiéramos todo, ya estaría todo en los libros y ya está. Como no lo sabemos todos, seguimos trabajando y más que una crítica a la ciencia, es una descripción fundamental de la ciencia. La ciencia consiste en no saberlo todo, seguirnos haciendo preguntas y seguir avanzando. Por eso hacemos colisionadores de adrones y cosas de estas. Ahora bien, la ciencia... La ciencia sí que sabe algunas cosas, algunas cosas por decirlo de forma suave. Sabe un montón de cosas, buscas en Google Académico molécula de agua, te encuentras tres millones de cosas escritas sobre moléculas de agua. La cantidad de conocimiento que se produce hoy en día y tantos científicos trabajando, además de los históricos, es que hay muchos más ahora que los que ha habido antes, es tal que incluso dentro de un campo de investigación especializado no es humanamente posible leer todo lo que se escribe, todas las investigaciones nuevas que van saliendo cada día, cada semana. Entonces, puedes estar al día en un campo, pero no lees todo lo que se escribe. Tenéis los títulos, los resúmenes, los artículos que más te van a interesar, el problema concreto con el que estás trabajando. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque el tener tanto conocimiento acumulado implica que no nos vale cualquier cosa. Entonces, la ciencia sabe muchas cosas. ¿Cómo sabe estas cosas la ciencia? Muy bien, pues ¿cómo se saben las cosas? La ciencia, nuevamente, aplica una cosa que se llama método científico. Que de una manera muy simplificada, la tenéis aquí estilo receta, en cinco cómodos pasos. Entonces, normalmente, tú observas tu entorno y te haces una pregunta relacionada con lo que ves. Después, formulas una hipótesis a partir de esas observaciones y luego diseñas un experimento que pueda probar que esa hipótesis sobre verdadera o falsa. Después de realizar el experimento, recoges y analizas todos esos datos y a partir de los datos concluyes que esa hipótesis será verdadera o verdadera. Entonces, por ejemplo, puedo poner un caso concreto del siglo XIX en el que la gente se preguntaba, por ejemplo, si después de cocinar un tojo de carne, lo dejas varios días tapado al aire, pues observaba los normales, los hongos, los cruzanos, moscas. Entonces, la gente pensaba, o sea, está claro, la materia inanimada, de repente, genera materia inanimada. Y eso era lo que se conocía como la generación espontánea. Entonces, Luis Páster, que lo conoceréis todos por la pasteurización y estas cosas, al observar esto, él se preguntó si realmente la materia inanimada podía generar materia inanimada a los seres vivos. Entonces, esa es la pregunta que se hizo. ¿Qué hipótesis postuló? Pues postuló que, a partir de la materia inanimada, si no había ningún aporte externo de otros organismos vivos o seres, no podía generarse nuevos seres vivos. Para ello, diseñó un experimento, que fue muy famoso, en el que utilizó un caldo de carne y le introdujo una cosa como esta. Es un frasco de cristal con un cuello de cisne que estaba curvado de manera que no pueda entrar más que de ahí, no puede entrar partículas ni otros seres que haya flotado en el aire. Entonces, lo que él hizo para realizar el experimento es introducir ese caldo de carne, lo esterilizó dentro del frasco de manera que mataba todo lo que había dentro y dejó pasar el tiempo sabiendo que había un contacto con el aire de manera que los seres vivos que son anelobios podían ir. Entonces, la idea era que si se volvía turbio era porque estaban haciendo organismos y si no, se mantenía transparente era porque no estaban haciendo nada. Entonces, después de realizarlo, observó que tardaba mucho tiempo en realmente entropiarse. Con lo cual, podía sacar la conclusión de que no había generación espontánea. Los homoismos vivos no iban a parte de una barrera de nada. Entonces, básicamente, esto es lo que es el método científico. Es verdad que esto es muy simple y está muy organizado en cinco pasos, pero la verdad, necesitas una repetición enorme de experimentos, hacer observaciones sobre las cosas que te parecen obvias. Entonces, simplemente es para que tengáis una idea básica de lo que es el método científico. ¿Una pregunta? Sí. Bueno, después de analizar los resultados del experimento, resultó cinco y te saca conclusiones. Pero además, yo creo que también puede formarse el trabajo. Claro, eso es lo que digo, que no es así, esos cinco puntos ya se acaba ahí. Es una simplificación. Pues, por lo repetir, con tradiciones distintas, podías haber hecho formas de, por ejemplo, si estaba claramente, si hubieras dejado el cuello abierto... Con lo cual, el resultado de una... Es una pregunta puede ser más pregunta. Sí. Y se va complicando. Bueno, que no se acabe nunca... Puede ser que no se acabe nunca el... En eso consiste. La ciencia, por eso, podemos hacer todo. En seguir preguntando. Porque puede ser más preguntas. En trocando con lo que acaba de decir León y con lo que he comentado ya al principio, de que hay un gran cuerpo de conocimientos que ya existe, en este momento de la historia, en este momento del avance científico, no nos basta con hacer observaciones inocentes, como a lo mejor se podían hacer hace 200 o 300 años, como la que hacían los griegos antes de que el método científico lo conociéramos como tal, sino que hay que plantear desde el principio experimentos muy conscientes de todo lo que sabemos de antes. Y más aún, sobre todo en los campos de la salud, donde los sujetos del experimento son tan complicados como los seres humanos, y hay muchas más variables de las que realmente puedes controlar, hay que ir del estudio, de coger a 50 pacientes y hacerles cosas y ver qué es lo que pasa, al metaestudio. Es decir, tú publicas este estudio con tus 50 pacientes y otro señor en otro continente hace otro estudio con 40 pacientes y otra señora hace otro estudio con 300 pacientes y alguien se lee todo eso y hace un metaestudio diciendo pues tomando todos los datos disponibles de los estudios que estén bien hechos, que eso luego lo comentaremos con más detalle, sacamos unas conclusiones que son mucho más fiables que la de los estudios concretos. Una forma sencilla de ver esto de la diferencia entre el estudio y el metaestudio, yo el otro día con un amigo le digo, te apuesto tal a que me sale cara, tiro y me sale cara y concluyo, siempre sale cara. O bien, más sangrante, antes de hacer el estudio hago un robo a San Pancracio, por favor que salga cara, me sale cara y concluyo, cuando rezas a San Pancracio sale cara. No, eso sería una observación. Vale, vamos a hacer un estudio. Pues yo me voy a mi casa, ella sin apostar, y digo, pues voy a seis veces seguidas, rezo a San Pancracio, tiro una moneda y apunto lo que sale. Pongamos que me salen seis caras. Pues esto, estadísticamente, ya me valdría para decir, esto es estadísticamente significativo, de que aquí salen más caras que cruces. Las estadísticas no te permiten saber si algo es verdad o es mentira, sino cómo de raro es partiendo de una hipótesis. Entonces aquí decimos, la hipótesis es, sale cara o cruz el 50% de las veces. Salen la misma probabilidad. Pues si sale cara o cruz la mitad de las veces, y lo tiro seis veces y sale seis caras, esto que ha ocurrido me parece raro. Ya está. No es que sea imposible, solo que raro. Entonces esto, el equivalente de esto en medicina, se podría publicar con ciencia en general, como parece que cuando rezas a San Pancracio salen más caras que cruces. Pero ahora, repites tres veces más el experimento, en otras condiciones, pero en el mismo experimento, te pueden salir estos tres resultados, y si tomas todos los datos en conjunto, ahora la hipótesis de, es al 50% cara o cruz, ya no es raro. Es decir, esto te podría ocurrir, si solo haces lo primero, dices que es raro, puede ser, pero es raro. Si lo haces más veces, dices, ah, pues no es tan raro, mejor sí que es el 50% cada cruz. Entonces los estudios individuales, tienen a veces el problema, de que cosas, que son raras, pero que ocurren de vez en cuando, las confundes con un resultado real, cuando realmente, ya la observación de, a mí me funcionó una vez, está bien, pero no nos sirve para aumentar el conocimiento que tenemos, que ya es muy profundo. ¿Qué pasa cuando hay un dato nuevo? ¿Qué pasa cuando se observa en un laboratorio algo, tras un experimento cuidadosamente planificado, que contradice a otras cosas que sabíamos antes? Hace cuatro años, en 2011, hubo unos resultados alucinantes, que salieron bastante en la prensa, a lo mejor no suenan, porque no salieron tanto, a los flikis de la ciencia sí que les suenan, de, hay unos neutrinos que parece que van más rápido que la luz. ¡Ostras! Apocalipsis, 6-3 estaba mal, la teoría de reactividad estaba mal, tampoco habría sido tan grave, que es decir, la teoría de reactividad puede llegar hasta donde llega, como la teoría de la realidad clásica llega hasta donde llega, es aplicable en su campo, pero sería súper interesante ver que en ciertas condiciones no se cumple, porque a lo mejor nos ayudaría, pues como si viéramos que la cuántica no se cumple, a llegar a una teoría más fundamental, que fuere, nos describiera todo lo de la relatividad y más. Entonces, la ciencia, cuando le dan una ofetada y le dicen, Einstein estaba todo mal, no dice, atrás, te quemo en la hoguera, ¿no? Y dice, bueno, pues vamos a ver, porque es súper interesante. Hicieron más experimentos y vieron que no, que había habido un problema con unos detectores que no se habían dado cuenta, hicieron varios experimentos más en paralelo, de otras formas de comprobar si ese efecto que se había visto era real o no, y vieron que en este caso no, que en este caso lo que ya se pensaba de antes sería siendo cierto, y que los neutrinos, puede ser que sí, pero no se han encontrado nunca, ahora pensamos que nunca los hemos visto ir más rápidos que la luz. Pero es interesante también darnos cuenta de que los neutrinos más rápidos que la luz tampoco son una estupidez científica, las partículas más rápidas, hipotéticas más rápidas que la luz se llaman tachiones, y en 2015, pues nos han publicado cientos de miles, pero nos han publicado cientos de artículos sobre los tachiones como partículas teóricas, es decir, los físicos se dedican también a pensar en esas cosas, y no a pensar haciendo metáforas o poesías, sino haciendo sus cálculos y sus ecuaciones, si algún día nos encontramos que esto existe, hay ya varias teorías detrás que compiten y cómo podrían ser, cómo podrían comportarse. Bueno, a los que hemos venido aquí, a ver, ¿qué es la repartida? Antes de empezar, vamos a ver realmente vosotros qué ideas tenéis sobre qué es la urbanía. Hay que decir lo que piensa que es, lo que ha entendido, de lo que ha visto las farmacias, las acometidas, y el de tal, ¿verdad? Una estafa. Una estafa. Yo os te acuerdo, hay más puntos de vista. Una estafa que consiste en que qué es lo que te vende con la biopatía. Porque ahora os curan de otros ángeles. No, es una sustancia, sustancias concretas, una cantidad muy pequeña, disuelta en agua. Esos son puntos de vista. Sala, sala, río de la nana. También. Estamos buscando más explicaciones concretas. La biopatía, si es a la de 10, a partir de las 7, CH, no encontramos moléculas. A partir de, si es CH, perdón, si es a 100, a CH, a partir de las 3 o 4, ya se pierden las moléculas. Pero hace efecto, lo digo por mí. Muy bien, eso es lo que, aquí no hemos llegado. pues dependiendo de las personas, sí que hay gente que piensa que es una terapia milenaria, que es una fitoterapia basada en hierbas, que es efectiva. Es verdad, hay mucha gente que piensa estas cosas. Pero vamos a lo concreto, a lo que he dicho. Ahí la biopatía. Bien, pues esto, todo surge a finales del siglo XVIII, con un médico alemán, que es aquí, el señor Samuel Hahnemann. Tenemos que tener en cuenta que lo que conocemos como medicina hoy en día no tiene nada que ver con lo que se conocía como medicina en el siglo XVIII. Es que era una rama, y hablarlo de la ciencia es un poco arriesgado, porque lo que se utilizaba era básicamente recetarios, de pócimas, y se incluían tratamientos del estilo de las sangrías, las pulgas. Claro, este hombre pensó con estas cosas, en mi vida, porque yo no estoy muy de acuerdo con esta forma de tratar los enfermos, porque es verdad, no funcionaba. Entonces, además era un traductor, se dedicaba también a traducir libros. Entonces, en una ocasión, estaba traduciendo un libro, y estaba traduciendo el tratamiento de la malaria. La malaria, ya en esa época, se trataba con la corteza de una colusión, la quina. La quina. Entonces, este hombre, no estaba muy de acuerdo con lo que leía, tal, dijo, bueno, pues voy a probar ya una dosis de esta medicina. ¿Qué pasa? Total, probó una dosis tal, que le produjeron unos síntomas similares a los que él pensaba que tenía todos los efectos por malaria. Entonces, se me ha hecho en la luz. Ya está clave, la causa de la enfermedad es lo que lo produce. Entonces, si yo hago una dosis positivamente baja, esa misma sustancia que causa la enfermedad me va a virar. Entonces, de alguna manera, pensaba que el espíritu que había en ese principio activo, cuando lo que veía no es suficiente, las propiedades cañinas desaparecían, mientras que las propiedades coactivas se permanecían. Esa era exactamente la idea. Entonces, el similar curado semejante o el que queda más rimbongante, simila, sin un busco. Entonces, esos eran los otros principios en los que en ese momento le pasó su compatibilidad, el similar curado o similar, que la dilución, cuanto más diluye, es más efecto curativo va a tener. Y además, tenemos que tener en cuenta en esta época la idea que se tenía en las causas de la enfermedad era que eran unas miásemas las que lo causaban. Eran unas emanaciones fétidas de las aguas sintidoras contaminadas. Entonces, cuando ya más adelante se vio eso que ya hemos comentado, que en la acción de cierta dilución que no queda ninguna molécula de un nivel activo que pueda tener ningún efecto, se empezó a hablar de una cosa que se llama fenómeno supuestamente que es la memoria del agua. La memoria del agua existe y se ha estudiado y se sabe que son unos micosegundos. Eso es como la violencia de los hermosos. Es decir, que la probabilidad de que después de hacer varias diluciones al final del producto haya algo que se acuerde de lo que pasaba al principio es imposible. Identíficamente no se ha podido demostrar que esas moléculas del final de la dilución del campo 6CH tengan ningún recuerdo de lo que ocurría realmente que cuando terminase en principio activo en contacto con el agua o con lo que hayas hecho la dilución. Entonces, para que tengáis una perspectiva de lo que estaba pasando en la época en la que estas ideas se tuvieron, es justamente en el mismo año, en 1796, Edward Jenner estaba experimentando con las primeras balones de la viruela. Él observó que cuando las lecheras, las chicas que ordenaron las vacas estaban en contacto con vacas que habían contraído de enfermedad similar a la viruela humana, luego no tenían la viruela o si le tenían, tenían unos síntomas mucho más leves que la que podía tener la persona que cogiera la viruela de esa manera con contactar antes con la viruela. Entonces, su hipótesis fue que alguna cosa que estaba en esa enfermedad, o sea, la enfermedad de las vacas podía proteger de alguna manera a las personas que la habían contraído. Para probar su hipótesis, diseñó un experimento en el que extraía líquido las pústulas de las vacas y se lo inyectaba a personas sanas. Aparte de cuestiones éticas de hacer estas cosas está el tema de que luego de que luego el tema funcionó. Es así. Hicieron los experimentos y entonces lo hizo en diversas ocasiones inyectando esas líquidas y consiguió que esas personas simbolizaran. ¿Cuál era la conclusión que justo sacamos ya de ahora hasta esa altura porque en esa época no se conocía? El caso es que el sistema humanitario entra en contacto con un virus en este caso era una cantidad pequeña del virus de la viruela de las vacas lo reconoce reacciona creando dos proteínas en los anticuerpos y esos anticuerpos defienden al cuerpo o sea luchan contra la de los virus y te permiten no tener los síntomas de la enfermedad. Vale, entonces claro aquí está claro porque hay una diferencia básica entre lo que era la homeopatía y lo que es la experimentación con vacunas en primer lugar lo que hace una vacuna es utilizar el agente que causa la enfermedad en el caso de la homeopatía no se utiliza el agente que causa la enfermedad por mucho que tener quina tú no vas a coger más a nadie entonces es un fallo básico de lo que él estaba utilizando como principio entonces además también la dilución está claro que en la vacuna va a haber una cantidad limitada de virus muy pequeña para que no te produzca de verdad enfermedad lo que te van a dar en un producto neopático muchas veces no contiene ni siquiera una molécula ni se acuerda de lo que había ahí originalmente entonces hay que tener en cuenta eso luego si tenemos en cuenta la época hasta casi un siglo después no se sabe ni siquiera el tamaño de una molécula la primera estimación fue casi 70 años después con lo cual al no saber los tamaños de esas moléculas no podían saber que en qué momento la dilución ya no contenía ninguna molécula y por otro lado la causa de la enfermedad real hasta casi principios del siglo 19 perdón siglo 20 no se desarrolló la teoría microbiana del Pasteur con lo cual se demostró que había una causa de virus microbranismos que había ahí no tenían ni idea o sea a pesar de que los dos vivían en una época similar y tenían unos conocimientos parecidos hay una diferencia básica que es que Jenner sí que era de estos experimentos y Haneman no entonces eso es bastante importante entonces ahora pasamos a el siguiente vamos a ver dentro de los preparados homepáticos uno bastante popular y que se vende en farmacias es que luego el como salió si hay tiempo lo que nos cuenta la historieta es un preparado de un hígado y corazón de una especie concreta de un pato bávaro que le coges una porción y la llevas a 100 mililitros coges un mililitro y la llevas a 100 mililitros y le piques el proceso 200 veces o sea haces una dilución en serio pero muy profunda por decirlo con palabras suaves y el resultado final es la guilla esta pues la impregnas unas pastillas de azúcar y te lo tomas esto decir que no queda una molécula es decir poco y esto es más fácil de entender con un trasfondo de ciencias pero las potencias de 10 si os acordáis y si no luego os ponen un ejemplo para que se entienda esto tiene una parte del preparado original en 10 a las 400 partes de agua en el universo hay 10 a la 80 partículas y de 80 a 400 no va la diferencia que puede aparecer sino que va mucha más en 10 universos habría 10 a la 81 partículas en 100 universos habría 10 a la 82 partículas pues hasta 10 a la 400 es espeluznante vamos el montón me voy a preparar un ejemplo pero como parece que lo de las diluciones sí que está controlado lo digo bastante deprisa porque no hace falta pienso yo entenderlo tanto si suponemos una hora como esta pero o más grande o con la gente más apretada con un profesor y 99 alumnos ahora cogemos a una persona al azar repartimos papelitos la pasamos a la sala del aula donde hay 99 alumnos esperando entonces habremos cogido al profesor con una probabilidad de uno entre 100 100 personas porque una vez de cada 100 habremos cogido al profesor ahora de esa segunda aula cogemos a una persona al azar repartiendo nuevamente papelitos y nos vamos a la tercera aula y ahora hemos cogido al profesor original una vez de cada 10.000 porque así funciona la combinación estadística es una entre 100 por una entre 100 es una entre 10.000 cuando lleguemos al aula número 5 al final del pasillo la probabilidad de que al coger una persona al azar de la quinta aula sea el profesor de la primera que digamos que es el principio activo y los alumnos son agua es una entre 10.000 millones es decir es similar a la probabilidad de repartir de un papelito a cada habitante de la tierra coger al profesor que te interese a ti esto vale para entender porque si no dices ¿cómo puede ser que en una fábrica diluyas una cosa que me estás hablando de no sé cuántos universos? porque lo de diluir en serie es muy potente y es muy eficiente y con 500 personas en un ratito consigues la misma dilución que la faena que sería repartir un papel a cada habitante de la tierra entonces por eso pueden llegar a diluciones tan absurdas en las que durante la mayor parte del proceso estás cogiendo agua y llevando la agua realmente ya no estás diluyendo diluyas hasta que te queda una molécula hasta que te quedan cero moléculas luego ya es coger agua y llevarlo a agua coger agua y llevarlo a agua bueno pues como hemos visto las hipótesis de Hahnemann no estaban demostradas con experimentos él tuvo una idea y bueno pues básicamente fue una observación entonces a partir de si recordamos por ejemplo lo que he dicho él con los dos niños cuando hay una hipótesis que no ha sido demostrada lo que necesitamos son unas pruebas convirtibles entonces en el campo de la medicina al utilizar este tipo de filosofía se llama usar la medicina basada en pruebas hay una organización sin ánimo de lucro muy importante que se llama la colaboración Cochrane este es su logo y es la que se encarga básicamente de realizar metanálisis a nivel de ensayos clínicos a nivel de pues eso como hago todo el metanálisis es simplemente revisar sistemáticamente una serie de estudios sobre una intervención médica ya sea utilizar un medicamento para tratar la saca del corazón y ver en todos esos experimentos que sean similares porque se utiliza el mismo medicamento ver qué efecto ha tenido y puedes contar por ejemplo pues que es todos los estudios que se hayan hecho que tengan una calidad mínima sobre todo en varios criterios que tiene en cuenta esta organización es muy ilustrativo justamente su logo porque no sé estará representando justamente un metanálisis con un objeto que se hizo en 1916 como veis esta línea vertical se llama línea efecto nulo y se representan en líneas horizontales cada uno de los estudios que se están analizando en este caso hay siete siete líneas y cada una de ellas es un experimento un estudio cuando está tocando la línea de efecto nulo significa que en el caso completo de ese estudio no se dio una diferencia entre el grupo control que era el grupo con el que se estaba tratando con el tratamiento habitual que se realizaba en ese hospital generalmente con el grupo que se trata con el nuevo medicamento que se quiere probar entonces por ejemplo en este caso está claro que el efecto pues no se vio un efecto concreto el caso concreto que se define aquí es el del uso de esteroides para tratar a madres que van a dar luz a bebés prematuros se había propuesto porque había estudios que decían que sí que tratar a las madres con esteroides decía que los bebés prematuros murieran menos pero había varios estudios como podéis ver algunos que tocan el efecto nulo quería decir que no estaba claro aunque parecía que había un efecto al tener una mala calidad porque había pocos participantes sobre todo una concentración estadística significativa sin embargo hubo dos estudios de los siete que se analizaron que estaban claramente a la izquierda es decir había un menor número de muertes de bebés en los cuales eso sí que parecía tener un efecto importante entonces lo que se hace es un resumen de todos los datos en global y el efecto resumen es este rombo que veis aquí que es teniendo en cuenta todos los datos y se ve claramente muy separado de la línea de efecto nulo que había hasta una disminución de las muertes de bebés en 30% quiero decir había un análisis de este estilo que estaban hechos o sea no en conjunto pero los separados igual tenían diez años de antigüedad y se sabía hacer este tipo de o sea las matemáticas no eran nada nuevas se podía haber desarrollado esta herramienta matemática mucho antes o haberse comprado todos esos datos ahí fue la que alguien tuvo la feliz idea de realizar ese meta-análisis y a partir de ese momento se supo sin ninguna duda que realmente ese tratamiento con esteroides hacía que los bebés murieran menos claro es una cosa muy importante porque teniendo los estudios separados había muchos que realmente no tenían unidad estadísticamente significativa entonces para poder utilizar datos en un meta-análisis de Cochrane se requieren una serie de requisitos muy importantes para que tengan la calidad suficiente es decir un número mínimo de participantes y que por ejemplo aquí estoy explicando el doble ciego ¿qué es el doble ciego? por ejemplo para un estudio en el que queremos dar a las personas un medicamento neuropático o un producto neuropático que trata del barripe siempre tenemos dos grupos el grupo control que es al que le vamos a dar el placebo el placebo es la sustancia inocua que no tiene efecto conocido y al otro le vamos a dar ese producto que queremos ver si tiene efecto o no entonces el doble ciego significa que no solo estos pacientes no saben que les van a dar por eso aquí para todos los estudios tú no sabes lo que te van a dar si es el verdadero producto o el producto placebo y el médico que te lo administra tampoco lo sabe porque cuando un médico sabe lo que le está dando al paciente por mucho que intente ser honrado y ser totalmente pan y medita da igual por a todos si sabes que le vas a dar un producto que tú piensas que va a funcionar no es lo mismo que si tú le das un producto que piensas que es un placebo de alguna manera se lo puedes transmitir entonces eso se ha mostrado que no es no es no se puede hacer sin doble ciego para que los datos sean realmente creíbles entonces ¿qué es lo que se sabe gracias a los metanálisis de esta colaboración con Green? pues esto es un caso concreto pero a día de hoy Cochrane ha hecho al menos 15 metanálisis sobre productos homeopáticos que tratan diferentes ponencias desde asma hasta gripes aponencias del corazón etc entonces en este caso concreto este es de justo enero de este año y se estudió el uso del asirocoxino que es el que Alex ha comentado antes y se quería saber si tenía algún efecto sobre la gente que tenía gripe o la gente que tenía con entidades similares a la gripe entonces en este caso se vio que en todos los casos hay en realidad en los 15 estudios que realizaron 15 metanálisis que no se pudo demostrar que tenía un efecto superior al placebo entonces realmente entonces si después de todos estos estudios tan figurosos de haber tenido en cuenta tantos datos aportados tantos estudios no se puede decir que estaba funcionando después el placebo realmente vale la pena tener directamente el placebo pero entonces la siguiente paso Alex si y aquí es importante porque hay mucha confusión sobre qué es sobre qué es el efecto placebo entonces igual que antes hemos hecho una pequeña ronda de qué pensáis qué es la homeopatía ¿qué me hacéis? es que me va pero si ya está acabando igual si me podéis decir ideas que tengáis de qué es el efecto placebo lo apretamos un poco más porque es un tema que nos interesa materia inerte no tiene nada sobre el efecto placebo el efecto es sugestión ¿alguna cosa más? psicológico cuando es el efecto de la mente que es el efecto de la mente sobre la capacidad de la mente que ejerce sobre nuestro cuerpo también psicológicamente y te vamos a poner buena nota algunas de las cosas que habéis dicho no son el efecto placebo sino la causa del efecto placebo el tema es que el efecto placebo es un efecto no es ni una magia ni una cosa de es que estás tonto y te crees que te has curado y eso los libros estos no los vendo que son míos pero lo entiendo que es un es un divulgador excelente de 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 un periódico británico que que habla de habla primero de mala ciencia y luego de de mala pharma de mala práctica de compañías farmacéuticas que les pega a todos digamos les pega a los pseudocientíficos pero también a los científicos que hacen mala ciencia por por intereses económicos o por desconocimiento y y el efecto placebo realmente tiene efectos verificables y no solo que a ti te parezca que estás mejor hay experimentos superinteresantes claro éticamente es muy complicado hacer experimentos de efecto placebo porque consiste en a alguien que está mal en un hospital a los dos grupos tanto al de control como al otro no darle una cosa que puede entonces lo que hacen es usar como los metanálisis me llamaréis como los metanálisis tratar coger datos de los grupos de control de diferentes estudios y compararlos entre sí entonces se vio por ejemplo que para úlceras estomacales metiendo una sonda gástrica la gente que se tomaba cuatro pastillas de azúcar se le reducía más las úlceras que los que se tomaban dos pastillas de azúcar y no porque el azúcar hiciera nada sino porque tomarte cuatro no es que te pienses que te duele menos sino que de verdad tú generas cosas que te hacen que tengas menos y también han comprobado lo que pasa es que tiene mucha fuente cultural que es lo que lo hace complicado entonces para nuestra cultura por ejemplo las pastillas de azúcar azules funcionan mejor como sedantes que las pastillas de azúcar rojas aunque te digan que son sedantes las dos es curioso pero es interesante estudiarlo científicamente y la motivación que tenemos a la hora de hablar de estas cosas además de atacar la homeopatía que como químicos dices es que no tiene sentido que la gente esté vendiendo esto siendo que sabes que científicamente no puede ser y compruebas que no es mejor que el placebo sino también motivar y animar a que se motive desde el público que la ciencia investigue más el efecto placebo porque si no lo estamos dejando en las manos de los magos es decir hay una gente que te cuenta unas historias y te vende algo que te cura por efecto placebo en vez de estar estudiando nosotros pues por ejemplo si en el sistema público de salud decimos si un médico puede atender en cuatro minutos mejor que en siete pues en parte los homeopatas te curan porque te atienden una hora o media hora te hacen caso te sientes atendida y entonces pues a ti te pone mejor y si te tratan en un momentín y te dan una cosa sospechosa y dices pues me encuentro peor y no me hace tanto efecto entonces el investigar el efecto placebo científicamente es lo que tenemos que hacer es decir no es decir los científicos que a veces dice la mematía o otros pseudocientes dicen los científicos lo quieren tapar y investigar al revés lo que queremos es investigar de verdad lo que está pasando no lo que me estás contando que está basado en una teoría por llamarlo de forma generosa de hace doscientos años que no se sostiene o sea eso no tiene memoria y eso no queda nada y el trocito había unos o sea están los homeópatas digamos industriales y los más alternativos que hacen diluciones del muro de Berlín para curar cosas o sea son para curar problemas de separaciones y es decir hay insensateces completas que lo que hay que investigar es que es lo que está pasando de verdad a nivel molecular teníamos el mecanismo de unas ratas a las que les hacían un tipo de control que les estaban intentando morfina y como notaban cuando sabían que les habían dado la morfina ya se habían acostumbrado y no notaban una plancha caliente que les ponían en el muro entonces al principio pues podía tener una cierta a tocar la plancha pero cuando ya estaban acostumbradas a que les tocaba morfina antes pues ya al final empezaron a inyectar al BD por fin a un placebo y seguían contando el efecto o sea no era una cosa pero el placebo si funciona en animales y en niños y luego si les inyectaban lo guay es que a nivel molecular también empiezas a entender cómo funciona porque si en vez de suero fisiológico les inyectaban otra cosa concreta que eran antagonistas de receptores opiáceos o no sé qué historia sabían exactamente que los receptores estaban interviniendo en esa ruta de señales o sea que sabían ya se está desempelando con la forma de realmente cómo funciona que era posible químicamente bloquearles el efecto placebo porque si te inyecto morfina no te duele te inyecto suero fisiológico tampoco te duele porque te piensas que es morfina te inyecto otra cosa y aunque tú te inyectes morfina te bloquea porque químicamente hemos puesto una molécula que te tapa el efecto placebo o sea que esa química es superior a la otra o puedes creer que te está haciendo efecto pero si te meten ese agonista ya no funciona o sea que no es todo la mente la mente es muy importante que es un alma e incorpórea la mente trabajando con las moléculas que es lo que somos y yo que sé y este último esta transparencia resumen de una iniciativa que se acaban hace unos años y no sé preguntas y gracias por esta atención junto a los que no es exacto porque sí que cura pero perdona si no cura porque le se la dan por ejemplo a las vacas y si la vaca no tiene es que sí que tiene y con más con la lata tiene parte de la vaca está claro que hay cosas que no las vacunas las vacunas pero ahí no hay no hay no hay no hay no hay físico cada año que se alimenta fundamentalmente de otras cosas o sea lo que habéis comentado el efecto al sentirte medicado tú mismo te autosugestionas y eso en cierta medida dependiendo de la enfermedad que estás tratando pues en cierta medida ayuda a lo que y luego hay otro efecto que es el de regresión a la mente es decir tú siempre que estás enfermo por alguna cosa o sea tú tienes una crisis algún problema alguno en un momento concreto o acabas pudiéndote o acabas curándote es la herida entonces cuando te tomas un caramelo y sabes que es un caramelo no entiendes que no es por el caramelo pero cuando te dicen que ese caramelo es un fármaco bioplástico que es lo mismo al final es agua con azúcar como que te acabas curando como no podía ser de otra forma pues lo asocias a eso y vas retroalimentando esa cultura de la homeopatía y por ejemplo hay países donde la prescriben los médicos cuando le llega el paciente que entra en la consulta y piensa que no puede salir de allí sin un fármaco porque lo necesita pero el médico sabe que no lo necesita pues le acaba prescribiendo un fármaco de estos homeopáticos que en realidad tiene la misma caja de un fármaco normal pero en el código de barras identifica que en realidad no es nada el fármaco el paciente se lo acaba tomando y se queda tranquilo en casa eso en España no sucede aquí no se comercializa ni se venden esos fármacos trama lo que pasa es que por ejemplo hace pocos meses ya salía en los periódicos que España o sea en los periódicos había autorizado una comercialización en España de un catálogo inmenso de fármacos homeopáticos que antes estaban prohibidos y ahora no estaban prohibidos no estaban clasificados como pero sí que se venía de la farmacia por el retrohomeopatía sí que se ven no se han definido como fármacos eso entiendo que implica que el médico te lo pueda acabar prescribiendo como fármaco que es eso acaba diciendo que es el sistema sanitario el que va a tener que pagar esa receta de cosas que en realidad no aportan nada y además no son baratas estamos hablando de una industria que mentirosa pero con mucho poder que está consiguiendo un sistema son dos grandes empresas en Francia o Irón y DH también creo que es dos grandes empresas de los demás cuantas hay desde Bayern Sandoz multinacional desde el fármaco dicen que el fármaco los fármacos son buenos dime lo que le daban a las mujeres desde hace 40 años para quitar las náuseas y los niños que han salido sin brazos eso es con muchos estudios que había y la mayoría de fármacos que coges coge un papel y mira los efectos secundarios y hay más muertes por efectos secundarios que por la homeopatía no te muere prácticamente a nadie porque no crea ningún efecto adverso bueno ¿una respuesta? una breve lo que sé sí o no lo que he dicho yo de los medicamentos los libros estos que tiene detrás un gran montón porque vengo el Dacre que es un científico y divulgador y médico bastante objetivo de cuando hay que cargar contra las farmacéuticas carga a tope ¿cuántos muertos hay al año atravesado las farmacéuticas? muchas y cuantas fallos que tienen decir que la teoría de la homeopatía está vacía no significa decir que las farmacéuticas son buenas las compañías farmacéuticas pueden ser muy malas pueden hacer actos muy depravados y que se quiera mucha gente pero eso no valida que una teoría que no es sea y si se hacen estudios que no encuentran validez que la competencia sea malvada no hace que eso funcione Francia Holanda Dinamarca tienen la homeopatía en la seguridad social y por eso nos preocupamos que ahorita no lleguemos a tener yo sí que quisiera que estuviera efectivamente pero el objetivo de esta chava era convencerle de que no de que ha pues yo ya hace unos 30 años en Barcelona la doctora Claudina Vidal cuando estaba cantando y estaba fónico me daba apis que es de abeja el veneno de abeja diluido a las 7TH y tenía mejor la campanilla ahí abajo de la inflamación y a cantar y no era efecto placebo no, no pero como lo sabes porque me ponía mejor compresas de artilla cámaras de limón y eso no me hacía nada pero no da igual es que el efecto placebo sí que funciona y no funciona a nivel objetivo y mete sondas cásteres que cuentan y hay menos úlceras es decir que función no significa que no es efecto placebo lo interesante es estudiar el efecto placebo para avanzar por ese camino una cosa además si la medicina no vale al final va afuera eso no es necesariamente así porque las leyes del mercado tampoco son tan guays no sabemos es lo que intentamos con esto que la gente tenga un poco más de conocimiento pero tenía que haber traído a un médico o a alguien homeopata para poder debatir lo que habéis dicho ya pero es que sabemos porque claro vosotros tenéis una idea yo por ejemplo tengo otra totalmente diferente totalmente diferente pero también tengo una formación totalmente diferente yo de cantar no sé nada pero de medicina bueno pero de homeopatía por ejemplo yo me he leído por ejemplo 30 o 40 libros pero de quién de todos los médicos desde el profesor Schellmann que fue el que la sacó hasta por ejemplo de Pacheco el mexicano y de aquí de España de varios Miguel Luqui de Cataluña y de otros muchos en esta línea que dice cosas bueno pero están los efectos por ejemplo aquí tienes una chica que le di un día una cosa ella que hable si le fue bien o no a ver además que entramos en una en una discusión donde no estamos hablando de lo mismo tú sí Miguel quiero decir tú estás hablando de que a nosotros la homeopatía nos ha ido bien vale y ellos lo que están diciendo es que nos ha ido bien por su efecto placebo hay que investigar por qué hay que investigar por qué pero a lo mejor cuando las moléculas ya no se sabe que hay que se han perdido a lo mejor con el agua o por la saliva hay información que te da a la mente y al cuerpo no que sea efecto placebo sino que te da información química que te hace reaccionar tu cuerpo para sanar lo que pasa que científicamente no está demostrado esa es la cuestión es que hay muchas cosas que no se pueden demostrar ni en la otra medicina tampoco bueno porque no tenemos todavía esa capacidad yo me la voy a seguir pero hay una cosa que yo quería haceros observar sobre el método científico y es la experimentación entonces obviamente no se puede experimentar porque no tenemos los medios todavía los medios de observación completos pienso yo para poder comprobar todas las cosas que ocurren entonces había la ciencia la técnica por ejemplo por eso que estás diciendo la cidadora de noctrones y muchos equipos o sea la técnica ayuda también a la ciencia a poder hacer observaciones que hasta ahora no se pueden hacer y eso no quiere decir que no existan pero que hasta ahora pienso que no se han podido hacer entonces posiblemente con el tiempo con los años igual que se descubrieron pues se descubrió la circulación de la sangre o se descubrieron fenómenos que ocurrían en el interior del cuerpo humano posiblemente la técnica permita dentro de unos años observar cosas y poder experimentar con cosas que hasta ahora no se han podido experimentar que tampoco se acaba ahí el método científico quiero decir si con lo que tenemos ahora no se puede explicar no existe no, no vamos a darnos un tiempo porque a lo mejor lo vamos a encontrar si con lo que tenemos ahora no supiéramos determinar cuánto tiempo aguantan las moléculas de agua en determinada configuración que dirían no sé si tienen que muerde el agua las mejores determinaciones que se han hecho hasta ahora que siempre serán revisables hablan de pico segundos que es la millonésima de microsegundo entonces no es que no hayamos llegado ahí lo que no sabemos es por ejemplo cómo funciona el cerebro o muchas cosas pero ahí hay mucho tema pero la dinámica de las moléculas de agua que es relativamente sencilla ahí sí que estamos ahí sí que estamos sacando cosas y vemos que la memoria es muy corta entonces que decir esto es porque le queda una memoria larga no más yo leí un artículo de un artículo flojo sobre sobre burbujas que hablaban de su fusión esta de la homeopatía que con las burbujas le quedaba algo pero era muy flojo y conforme te ibas a diluciones altas de las propias burbujas aquello veías que las barras de error eran muy gordas y que no pero sí que reconoces entonces que por los métodos de experimentación se mejora o se se conocen cada vez la ciencia avanza más claro quiere decir que no nos tendremos solamente en lo que tenemos hoy y ahora pero hay que distinguir las cosas que no sabemos y las que sí sabemos los métodos científicos aunque avancen no nos van a decir que la luna es de queso porque eso ya sabemos no sabemos de qué es la centauri pero la luna ya hemos ido y hemos cogido muestras pero la demora del agua avanzaremos pero con las moléculas solo no a lo mejor hay cosas pero si no hay pruebas con los metaestudios de que aquello tenga una más un efecto diferente del placebo y hasta donde sabemos no hay pues no tiene mucho sentido gastarse el dinero que si tampoco hay pruebas de que no funcione regresar a Zampagracio para sacar cara pero no nos vamos a gastar dinero en averiguarlo porque no aquí me dijo en este tema de digestivo porque has puesto el ejemplo del trastorno digestivo me dijo que el problema es el que busca la digestiva el que busca la reducción de los raios de gasto y de tal dice que no es solamente un problema digestivo es un problema mental lo que pasa es que el cerebro lo conocemos todavía muy bien pero ya existen medicamentos que actúan sobre el cerebro y por tanto lo que desconocemos es lo que se llama placebo pero lo que se quiere investigar pero ya existen ya se ha experimentado y se ha conseguido incluso medicamentos que actúan sobre el cerebro y que resuelven problemas que están lejos del cerebro es decir habrá que investigar habrá que conocer cómo funciona el cerebro es que todo y es que el dolor es súper importante y todo el dolor está solo en la cabeza a mí si me quitan un brazo eso no me lo estoy imaginando pero el dolor está solo en mi cerebro entonces si si pudiera regular con control interno y quitarme los dolores la realidad de vida aumenta mucho es un campo de investigación que es muy interesante entonces quedarnos atascados en las diluciones de los muros de Berlín no mola hacerlo bien usar los avances técnicos de cómo funciona el cerebro investigar las productas metabólicas y cómo se llaman la cosa de la transformación de pot y entender mejor qué es lo que está pasando y cómo nos quitamos el dolor a nosotros mismos a partir del tema este científico de las disoluciones tal y cual vamos yo estoy completamente de acuerdo pero yo entraría en otra dimensión del problema lo tengo claro voy a ser claro a mí todo esto claro las galletas son patañas y es una manera o sea de ponerle la cabeza a mucha gente crear ilusiones lo que quiero decir es que esto es delictivo hay gente que se está creyendo que se va a curar el cáncer por tomarse determinadas cosas y que se recorre el país o Europa en busca de ese fármaco que es una panturima pero que se va a dejar su dinero y su vida en vez de entrarse y intentar tomar una decisión coherente de si va a tener que realmente someterse a un tratamiento contra el cáncer o no en un hospital como en Boca y eso pasa y bueno se ven los periódicos de vez en cuando bueno es algo que le pasa es algo muy delicado pasar pasa muchas cosas porque por ejemplo la mayoría de médicos te dan cálmacos también sabes que todos no curan y si no esto no te va bien ahora te cambia a otro medicamento porque todos saben que te van bien y ¿quién tiene más fuerza en las multinacionales del fármaco? dos dos empresas que hay de homeopatía que no valen para nada porque prácticamente un tubito de homeopatía vale cuatro euros o cuatro cincuenta ¿eso es un un gran gasto para una persona? eso no es eso eso es un caso concreto que estás teniendo bueno y muchos los que gastan homeopatía lo que le viene a costar es eso porque ahora lo que estaba diciendo de Anas Barbar y lo de para la gripe que es lo hacen de hígado de pato que eso es para la gripe porque claro están criados en la Siberia en los patos que hay allá y aguantan el frío patos resfíados se ven allí sin menospreciar el efecto del placebo creo que a lo mejor la homeopatía es la mayor defensora o la que más puede creer en ese efecto placebo precisamente porque es la que lo produce también pensemos que si 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 pensásemos en realidad que eso no es nada que es agua con nada no nos curaría nos cura porque creemos que que nos va a curar no sé si me explico o sea a mí me curaría porque yo sé que claro científicamente si queremos investigar sobre el efecto placebo la homeopatía hoy por hoy es el mayor ejemplo de lo que lo produce o sea le están dando agua pero la verdad es que puede curar porque produce esa creencia de que te vas a curar cualquier otra cosa que te den es que o sea yo estoy de acuerdo que te puede curar pero esa forma de curar no es diferente de cualquier como dicen los farmacos falsos que te ven en otros países que tú no sabes si no sabes lo que te están dando yo prefiero que me den algo que me digan que es un fármaco que algo que me dedican que es un producto endocrático ya pero si yo quiero jugar con el efecto placebo sobre ti no puedo decirte mira esto no es nada pero si te lo tomas te vas a o sea en fin que que hay una línea ahí que que a lo mejor pero es que la diferencia es que yo sé lo que hay entonces como yo sé lo que hay no me puedo hacer pero es discutible lo de que no lo puedas hacer porque sí que si la gente está informada de que el efecto placebo funciona y de sus límites le puedes decir esto no es nada pero te lo vas a tomar y el ritual te va a poner bueno ahí te cagas el efecto no necesariamente no necesariamente porque ahí nada el efecto placebo no se basa en estar engañado sino en pensar que lo que estás haciendo si sabes que el efecto placebo cura te puedes autosugestionar sin necesidad de que te mientas pero es que el efecto placebo te lo dan engañado normalmente pero no necesariamente pero no necesariamente te cagas 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 y yo luego que ya son bueno me voy a te cagas que ya va primero con azúcar lógicamente no vas a sugestionar tu organismo no va a poner de su parte digamos que es otra parte que quería comentar que a lo mejor se puede investigar en la capacidad propia de los organismos de autocuración pero sin engaños o sea si no es que no te funciona es igual de la pacífica porque somos muy aficionados a ir enseguida al medicamento cuando muchas cosas yo no estoy hablando de enfermedades muy graves seguramente no te pueden pero otra cosa no lo tengo yo y otra cosa que quería preguntaros es la relación ya en por qué parece que a veces se une la citoterapia con la homeopatía esa es la gran conclusión hay muchas personas que piensan que es la citoterapia es la homeopatía y no por eso no son cosas con hierbas una cosa que está demostrada es que a veces en productos homeopáticos o llamados homeopáticos resulta que son de hierbas pero cuando ves la concentración ves que es mentira no tiene concentración en la homeopatía hay cosas que te ven de como homeopatía que no lo son entonces también el horario funciona porque la gente tiene una concentración al igual los estudios activos que está presente en la homeopatía la citoterapia funciona no por efecto placebo sino por real también como la medicina también por efecto placebo sí pero está claro que están vendiendo está claro habéis dicho que están vendiendo azúcar no lo tenemos claro todo el mundo pero yo y mi pregunta es el farmacéutico también lo sabe entiendo que ha estudiado un paciente para saberlo y si esto es así si lo consideráis el farmacéutico que vende un homeopatía como un estafador es que depende de lo que es que si realmente sabe que funciona y en algunos casos pues igual eso para ver mañana en la universidad echan el documental Neutrino Missouri de Inespective ¿sabes cuál es? para las dos y media